El abogado Ricardo Reina, representante legal de Marlon Martínez, se refirió este martes a nuevos datos que estaría solicitando a la Fiscalía en relación a las conversaciones de la hoy oxisa Emelie Peguero y su novio Marlon Martínez. La prueba básica es con quien él habló antes y después de la muerte de la oxisa. ¿Qué usted quiere decir con eso, licenciado? Que se van a salir a relucir ciertas cuestiones, que en su momento, si se nos entregan esa prueba, por la buena vía, si no tendremos que acudir a la instancia judicial, ustedes podrán verificar en ese momento, principalmente en las conversaciones de WhatsApp. En relación al conocimiento del anticipo de pruebas, asegura el Tribunal debe valorarlos y expresar los principios establecidos. Bueno, la Fiscalía dice que hay asesinato, yo sigo existiendo, lo único que hay ahí es un aborto, que dio lugar a un homicidio involuntario, eso es lo único que hay. Por eso todo el taboroto, queriendo poner al boli y decir cosas que no hay, o meter presión con el hermano de Marlon, para forzar situaciones que en realidad no hay. Ellos lo que tienen que buscar es el aborto. Y te voy a dar una primicia, ya a la Fiscalía se le solicitó que se nos entregaran unas pruebas que ellos tienen en su mano, o que ellos tienen que realizar. Yo estoy a la espera de la respuesta de la Fiscalía en cuanto a ese pedimento que yo hice, que son únicas y exclusivamente, y lo voy a dar por adelanto, una solicitud que se le hizo al Ministerio Público para la entrega de las conversaciones por WhatsApp de mi imputado con la oxisa. Y además de eso, de todo su WhatsApp, no solamente con ella, sino de todo su WhatsApp, y de la llamada telefónica que él recibió durante todo el proceso, que fue a partir de antes y después de la muerte de la oxisa. En relación al procedimiento, en el día de ayer el Ministerio Público de que Cándido Simón, abogado de Marlin Martínez, asumiera la defensa de su representado en el conocimiento del anticipo de pruebas, expresó. Inclusive te voy a decir un pedimento que va más allá de cualquier tipo de racionalidad, en virtud de que se le está pidiendo a un imputado que asuma un abogado que no quiere, o no tenía, o no tiene potestad para eso. En ese sentido, se burlaría su derecho de defensa, una defensa adecuada, una defensa que se ha ido realizando durante todo el proceso. NTN, Giovanni Paulini